¿Qué es el reconocimiento del trabajo que hemos hecho desde ya varios años? Es un reconocimiento de la creatividad, de la innovación, de la ingenuidad que hemos tenido hasta ahora en la creación de nuestros servicios. Donde brindamos valor a Navidad alrededor del momento del pago, tanto al comercio que al cliente. Y entonces intentamos aportar una dimensión humana complementaria en este momento un poquito frío en general y especialmente desde el COVID. Yo creo que una de las cosas que tiene muy claras PayExpert como entidad financiera y como entidad de pago es justamente su vocación en la innovación, en la tecnología. A diferencia de otras entidades de pago que están muy focalizadas quizás solo en el servicio financiero, creo que la potencial ventaja que tiene PayExpert es también esa creatividad y ese talento en la innovación y en la tecnología. Y yo creo que eso es sin duda una de las cosas que hacen que seremos y somos un actor del que se dará mucho que hablar. Pues es muy interesante, muy excitante de ver todas estas empresas, como comentaba antes, pequeñas empresas, grandes empresas, todos aquí juntos para celebrar a la salida del COVID, vernos de nuevo, poder estar juntos, tomar una copa, rir y ver cantantes impresionantes. Es un alivio, un bocado de aire. Antes el organizador decía que era muy importante no solo la crisis sanitaria, sino la crisis económica que viene. Y hacía una reflexión que era que todas las empresas, los emprendedores, tenemos que dar mucho más de lo que realmente se estaba dando en una situación prepandemia. Y creo que estos actos reflejan un poco la valentía de querer volver otra vez a una situación ideal y me parece súper valiente y súper adecuado.